Hola, yo soy Ricardo, Senior 2001, ex alumno del colegio, evidentemente. Yo soy arquitecto y estoy a cargo de los dos diseños del Student Center. ¿Y por qué un Student Center? ¿Por qué le llegó el momento al colegio del Student Center? Pues evidentemente el colegio necesita estos espacios y cada tanto hay una renovación y los íconos se vuelven importantes, los íconos que marcan la transformación del colegio. El colegio en toda su historia está llegando a una coyuntura donde tiene que dar un salto de las instalaciones físicas, se tienen que ver reflejadas de verdad en lo que sentimos en ese KCP Pride que tenemos del colegio y por eso era importante que el campus tuviera este nuevo símbolo de un edificio de los estudiantes y ahí vamos a empezar a cobrar importancia el sitio como el Student Center. Adicionalmente el Student Center, como lo llaman, es un edificio de los estudiantes, para los estudiantes. Es mucho más que una cafetería, eso es una de las pequeñas actividades que tienen pocas actividades que pueden hacer en el Student Center. Es un edificio que está abierto permanentemente para snacks, es un edificio que está abierto para reuniones, para ensayos, para clases, para hacer trabajo solo, para reunirte con sus compañeros, para esperar mientras empiezan a practicar el fútbol. Y ese edificio es un contenedor de experiencias que queremos brincar de atrás, de adelante, de tener una oportunidad de tener su propio espacio. ¡Gracias!